Yo tampoco, señora. Yo tampoco quiero saberlo. Hola. ¿Pregunta al Tariq Parlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca. Un hombre arrogante, pero... Me ofendes, señor. No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto. Mi última oferta. Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras. Eres muy buen negociante. Extranjero. ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos tan contentos. No lo creo. Distrae dos guardias con bombas. Vale. Tengo que mirar si tengo... Carajo. No tengo bombas. No tengo bombas. ¿Qué hago? Coger petardo. Desmontará tus bombas de distracción. Petardo. A ver. Tengo tres. Creo que... Está bien. ¿A cuántos guardias tengo? ¿Dos? Vamos a dos guardias. A ver. Sí, dos guardias. Bueno, a ver. No van a estar ahí en el techo. Estos están por... Última, así que... Así que... Señor. ¡Ah, joder! A ver, allí hay uno. Pero esos no son... ¡No! ¿Qué hice? ¡Mierda! A ver... Ok, a ver, a ver, a ver... Oh, lo siento, señora. No hay alguna razón para tanta... ¿Por qué? Alí está... Rezo para que Selene pueda regresar pronto a una ciudad animada... ...y bajo manos de Loe. ¡Ah! ¡Hue puta! ¿Pero qué? Allí está. Rezo para que Selim pueda regresar pronto a una ciudad animada, y bajo manos firmes. No tenemos ningún sentido desde que le abrimos la posada. Ojalá hubiéramos estado tan ocupados cuando estaban los bizantinos. Habíamos podido detener a nuestros hijos. Si Dios quiere, encontrar a nosotros. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me detecta! A ver, a Michi, a Michi. ¿Ya lo cumplí? ¿A quién distraí? Parece que todo va volviendo a la normalidad. Al menos el Pachá ha contratado a mi hijo como escriba. ¡Muy mal! ¡Alguien debe enseñarte algo! ¿Algo de qué, señora? Mi esposa ha empezado a incordiarme para que compre una casa nueva. Creo que mi familia crecerá pronto. ¡Ulala! A ver, ¿puedo ir con ustedes? Sí, sí, sí. Pam, 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 pam. ¡Uhh! Mierda, el otro necesita voltearse. Vale, vale, vete, hijo mío, vete. Tengo los dedos rígidos, doloridos y manchados de miel. Tengo tanto trabajo. No te imaginas la cantidad de pasta fina que debo amasar, moldear y... De todos los logros de Mehmed, empiezo a pensar que este bazar fue el más grande. ¿Y eso qué fue? ¿Una especie de señal o qué? Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada. ¡Deja el paso! Ahora es que estoy bien, aquí no me ve. Nada de melodear. Qué bufón. ¿Hay algún tipo de problema, comandante? Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada. A esperar aquí. ¿Crees que el nuevo señor mantendrá las cosas como están? Las nuevas cosas hacen una mejora respecto a las anteriores. Vamos, vete. Vete, capitán. Puedo seguir a esta gente, ¿eh? A ver, a nadie le estoy haciendo daño, señor. ¡Uh! Es una reunión importante. Aseguraos de que no me siga nadie. Ok. Parajo. Creo... Que tengo que utilizar... Ay, es que detectado. Estaba detrás de un jodido muro. Joder, su mami. Juego de porquería, ¿en serio? Detectado mis tetas. Saludos, nobles campeones. ¿Cuál es el plan? El plan, chiquita, es... ¿Qué me sigas? ¿Cómo se mueve ese guardia? ¡Epa! Estima que nada bueno dure mucho tiempo. Quizás... A tu negocio le vaya mejor, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí no me ve A ver A ver, esto es un truquillo Si yo lo robo a él Creo que ellos tienen bastante Dinero, sí, miren, miren Y cosillas Cosas Interesantes, la verdad A ver, ahí no me está viendo Yo sí lo veo a él, pero él a mí no Vamos, amigas, amigas Anden, muévalo, muévalo Salve a los entrenadores de mil batallas Miren, muévalo, muévalo, muévalo Y a mi no me estáis A ver, ahí no me ve. Vamos, perfecto. Ah, ok, él quiere, la verdad, él quiere es que vendan solo las cosas de, a ver, de la ciudad, por así decirlo. Nada, señora, no está pasando nada. ¿Por qué los NPCs en este juego tienen que ser tan metidos? Yo quisiera saberlo. Desde allá no me ve, no, no. ¡Mátalo! ¿Pero qué espera el otro? ¡Ay! Me puerca, me asustó. ¡Ole! Enemigo. ¡No! 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 ¿Noticias? Manuel ha aceptado verte, Tarik. Te espera en la puerta del arsenal. Una vieja rata impaciente, eh. Vamos. vamos perfecto perfecto 100 de 100